Amarres en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música pa' bailar Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Una frota en la neurona, pero no te... Si te la sabes todas, eres la más de TikTok Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de pala Te la tiro pa' que bailes, pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana, baby, no perdona Freak, freaky, freaky, tú, no Amarres en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música pa' bailar Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Una frota en la neurona, pero no... Ajena, pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero, pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no, no una modelo Y quiere que la grabe cuando se lo haga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!